Mi amado BC Fan Fitness Gym, hoy te quiero hablar de la importancia de las palabras que utilizas. La palabra es el pensamiento hablado y ya te he dicho más de una vez la importancia de lo que piensas y por supuesto de lo que sientes. No te olvides que para sentir tus emociones, ver lo que piensas y saber lo que dices, has de ser consciente, estar aquí en este momento presente. Las palabras no solo describen, sino que crean la realidad. Muchas veces encontrarás con personas que hablan tu mismo idioma, pero parece que los dialectos son diferentes. Uno te habla de dificultad, problema, enmarañado, no lo sé. Y otras personas te hablan de compromiso, pasión, ganas, ilusión. Hablan el mismo idioma, pero los dialectos son diferentes. Por tanto, cuida lo que dices, cuida tus palabras, sé consciente del momento. ¡Disfruta!